Ángela, ¿van a estar este jueves en las calles nuevamente? Así es, nosotros estamos proponiendo zonas de trabajo sexual seguras en contra propuesta de lo que está haciendo la municipalidad, que es la propuesta de la zona rosa, no estamos de acuerdo, nos parece discriminante, perdón, excluyente, estigmatizante, sería como un gueto, empeora nuestra situación de vulnerabilidad. ¿A qué hora es la marcha? ¿De dónde a dónde? La marcha va a ser este jueves, la concentración a partir de las nueve de la mañana en el aplazado de mayo, probablemente estaremos saliendo a partir de las diez, porque nosotros también decimos basta. Y una cosa muy importante que hay que comentar, y esto con el tema de solidaridad de género, mientras una trabajadora sexual sea agredida y violentada, cualquier mujer puede ser agredida y violentada. Nosotros estamos invisibilizadas en todos los informes de feminicidio en el país, no nos mencionan. Muchas de nosotras nos asesinan por ser trabajadoras sexuales, pero sin embargo no nos mencionan. Así como te escuché decir aquellas muertes muy cómodas, eso también sucede con nosotras.